Ana Rosa Quintana, contra el 8M, me siento identificada con este feminismo. Este Día Internacional de la Mujer es un día para la reivindicación, pero no todos los sectores están de acuerdo con el discurso que se está mandando. Eso es lo que le ocurre a Ana Rosa Quintana, que ha aprovechado el altavoz que le aporta su programa para defender que no se siente identificada con este feminismo. Con un discurso contundente emitido en el arranque de su programa, Ana Rosa Quintana ha explicado las razones por las que considera que el 8M se ha instrumentalizado por una parte del gobierno y por eso no me siento identificada con este feminismo. Tras la votación en el Congreso sobre la reforma de la ley del solo si es si. Ruptura total del feminismo en el gobierno a unas horas de la manifestación del 8M. Ha comenzado diciendo Ana Rosa, que ha recordado que ella fue la primera que dejó de trabajar este 8M para reclamar sus derechos. Recordamos el 8 de marzo del 2018, millones de feministas de toda ideología y condición salimos unidas a la calle de manera espontánea. Ha señalado esta, afirmando que fue la primera vez que este programa no se emitía. Si parábamos las mujeres, se tenían que notar. Las pancartas no las sostenían políticas profesionales, sino mujeres de a pie. Sin embargo, 5 años después, el Ministerio de Igualdad intenta enterrar el feminismo clásico. Así lo entiende Ana Rosa Quintana, que ha pedido a los partidos políticos que dejen de interferir en la lucha de las mujeres. Tanto es así que la presentadora de Telecinco ha cerrado, el Ministerio de Igualdad dinamita el feminismo que permitió votar a María Dolores y a todas las que vinimos luego. Hoy veremos manifestaciones con dos posturas antagónicas en la calle, mientras aparece un hombre a caballo pintándose la cara a caballo mientras arenga a las mujeres para que se enfrenten entre ellas. Hace días ya avisó, a ver que se encuentran el 8M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!